Gracias Cacho por la invitación ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no estoy conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y el que la busque ya es un absurdo Olvídala No pases para mí, por eso quiero hablarle Que preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños le canse mi herida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Me gusta otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Si yo le enseñe a amar Fue su primer amor No salen de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Me gusta otra ilusión Sabresurra 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 Hermano Es tu deber luchar Para olvidar Hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza O por rencor O porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo ya la vi llorar Amargas noches Cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido Y quiero que yo olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielos estrellas Ella es todo en mi vida Lo quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Por ella lo iré a vida Olvídala mejor, olvídala Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Te busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Te busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, te busca otra ilusión